Voy a resolver ahora también otro ejercicio muy breve que consiste en calcular los parámetros básicos de centralización y dispersión a partir de un conjunto de valores de una variable estadística que vienen desagrupados, es decir, no están agrupados por clases o por intervalos. Veámoslo con GeoGebra. Esto es lo del ejercicio anterior. Voy a abrir una nueva ventana. Hacemos aparecer la vista de hoja de cálculo. Ya podemos quitar la vista gráfica. Y aquí el número de estudiantes que lo han hecho. La compra, quiero decir. Vamos a ampliar un poco las cabeceras para que se vean bien los rótulos. Aquí el número de CDs que se han comprado. Y en la segunda columna el número de estudiantes que lo han hecho. Entonces los números de CDs que se han comprado son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el número de estudiantes que lo han hecho son respectivamente 2, 7, 8, 5, 2 y 1. Vamos a centrar todo. Centramos. Y ahora lo que queremos es calcular los parámetros estadísticos. Bueno, el paquete estadístico de GeoGebra, el básico, requiere que, por lo menos yo no lo sé hacer de otra manera, que demos los datos en bruto. Es decir, hay dos ceros, tenemos siete unos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tenemos ocho doses. Luego tenemos cinco treses, dos cuatros y un uno y un cinco. Bueno, una vez tenemos puestos los datos en bruto, vamos a seleccionar, bueno, ya lo teníamos seleccionado, el área de estos datos. Hacemos clic en, como es habitual, ya lo habéis visto en otros muchos ejercicios, en el icono del análisis estadístico. Bueno, analizamos, nos aparece aquí un histograma, pero vamos a ponerlo como un diagrama de barras, mejor, porque los datos no están agrupados. Seis, ocho, aquí me, vale. Hay una cosa. Aquí me he equivocado, ¿veis? Me he equivocado al poner los datos en bruto. Hay dos ceros, dos ceros, vale. Siete unos, siete unos. Luego hay ocho treces. Estos son tres. Fijaros cómo va cambiando el diagrama de barras. Luego hay, tenemos dos cuatros y un cinco. Dos cuatros y un cinco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Tenemos dos ceros. Vamos a volverlo a repasar. Dos ceros. Siete unos. Luego tenemos ocho. Ocho doses. Esto es un dos. Vaya, por Dios. No sé en qué estoy pensando yo ahora. Ocho doses. Cinco treses. Cinco treses. Y dos cuatros. Y un cinco. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Fijaros que la moda es dos. Es el número de CDs que se compra con mayor frecuencia. Dos. Y ahora vamos a ver, a consultar los parámetros. Fijaros que nos aparecen aquí en una ventanita. Tenemos el número de valores es veinticinco. Vamos a comprobar que hay a veinticinco. Este es el diagrama de caja y bigotes. Son dos y siete nueve. Nueve y ocho diecisiete. Diecisiete y cinco veintidós. Y dos veinticuatro. Y una veinticinco. Muy bien. Entonces, la media es dos coma cero cuatro. La desviación estándar, que repito que en GeoGebra, viene representada por la letra griega sigma, no por la S. La S es la desviación estándar de la muestra. Nosotros aquí estamos considerando el grupo de datos como el de la población. Y luego vienen más cositas que aquí no necesitamos. Sí que, sin embargo, tenemos que calcular el coeficiente de variación, porque no viene dado directamente. El coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar y la media. Entonces, vamos a entrarlo ahí, como un cálculo aparte. Es uno coma, uno punto, el punto, ojo, que tenemos que poner punto decimal. Uno punto dos, uno cinco, nueve. En GeoGebra tenemos que poner el punto decimal. Dividido entre dos coma punto decimal cero cuatro. Y esto es la, vamos a ponerle, coeficiente de variación. Vale, pues el coeficiente de variación es igual a cero coma seis. Es un sesenta por ciento. Bueno, pues eso es todo.